En 1999, Carlos Peniche formó parte del elenco juvenil de la exitosa telenovela El diario de Daniela, de Televisa México En aquella producción, interpretó a Ricky, el novio de Anaí Ya, ya, es que por más que me digas no te creo nada Te urge que hable con mi papá y es obvio que nada más veniste por eso Mira, si no me quieres querer entonces ahí la dejamos No, 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 Ricky, perdóname, vamos a olvidarnos del asunto, ¿sí? Muy bien, así me gusta El artista viene de una dinastía de reconocidos actores Y gracias a su talento estuvo en varias series y películas del país azteca Oye, me dijo que solo la llamara si aceptaba su propuesta Es sobrino del primerísimo actor Arturo Peniche Pero los años han pasado y ahora es irreconocible Y vive en las calles El programa Ventaneando de TV Azteca realizó una investigación Y lo encontraron como un mendigo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, pues, tranquilo ¿Todo bien? Sí, tranquilo, ¿por qué? Pues, porque queremos ver cómo te ayudamos Pero, ¿en qué sentido? Ahorita estoy, o sea, tengo el problema de que no tengo mi hijo y no puedo sacar mi dinero del banco ¿Pero no estás trabajando ahorita? Ahorita no puedo Mi mujer me quitó todo mi dinero Me quitó la casa Me quitó 250 mil en efectivo Me quitó mis tarjetas Entonces no puedo ni siquiera recuperar mis tarjetas ¿Pero tu familia no te está ayudando? Mi familia no está en México Mi hermano está en Argentina Mi mamá está en Los Cabos Mi tío Arturo Peniche está en Miami Este, Clavio Peniche está en Brownfield O sea, todos están perdidos Nos da mucha tristeza verte en esta situación de calle No, pero no nos importa, o sea, esto, esto, no, créeme Ahorita nada más tranquilo, pues, sobrevivo al día ¿Quién te da dinero? Nadie Sobrevive de las limosnas Y cuando le sobran algunos pesos Se conecta a través de las redes sociales A pedir ayuda a su familia En cuatro años, me digo, pues, están mis 10 pesos Y ahí me voy a mi internet ¿A Facebook? Sí, en el Facebook Es mi único contacto con el mundo En una próxima entrega El programa Ventaneando Ofrece Revelar las razones Por las cuales el lector Pasó de galán de telenovelas A indigente O sea, ¿en qué trabajas? ¿Ahorita? Ajá, o sea, ¿en el día qué haces? Me voy aquí arriba Y estamos ya terminando un libro Porque recuerda que mi papá tenía victoriales Mauricio Altamirano El club de la mañana Es increíble ver de pronto a un actor Lo mejor de esta calidad Que de pronto esté en la calle De esa manera Y siempre pasa, amigos, es porque no saben administrar sus finanzas O porque no estoy diciendo que sea el caso de él Tienen abuso de drogas y alcohol Que los hace que se desequilibren mentalmente Y llegan a tener este tipo de situaciones Analizando la entrevista Yo sí creo que tiene un problema psíquico Porque no está como que diciendo las cosas Muy coherentes Muy coherentes Y que de repente se le antoje meterse en las redes sociales Es porque algo no está bien Hay algo que hay que investigar más allá de la vida del actor Para que esté en esta situación Le echa la culpa a la esposa Que le quitó toda su fortuna Pero yo no creo que cuando una persona te quita toda tu fortuna Tú vayas a llegar a la calle A ver, pero uno siempre sabe de qué pata coge a cada persona Independientemente de que el tema sea público o no Mauricio Altamirano Tú, que quisieras manejarle la agenda a todos los reporteros mexicanos Tener el grupo de reporteros Ser el administrador, pero en México Siempre coge con la mesa mexicana Yo lo sé, por eso te lo digo Ya les estabas diciendo para crear el grupo allá Tú qué puedes decir, qué es lo que se especula Que no se revela ¿Cuál es el trasfondo? Porque siempre que hay una persona que abusa de las drogas, se sabe Claro, mira, aparentemente sería por los vicios Por las drogas por las cuales el bueno está en las calles Esperemos que este caso no sea uno más del montón Que se lo expone y no se lo ayuda Esperemos saber cuál va a ser la solución a este caso